En San Cristóbal Chiapas el 20 de octubre fue asesinado el padre Marcelo Pérez por un sujeto armado después de oficiar misa en la iglesia de Guadalupe. El presbítero acababa de subir a su vehículo y ahí le dispararon siete veces. Este crimen fue condenado en las más altas esferas del catolicismo. El papa Francisco dijo que fue un gran servidor del evangelio. Tras el asesinato del padre Marcelo se ha dado a conocer la detención de una persona, el autor material, pero la iglesia pide la detención del autor intelectual y el desarme de los grupos criminales. Cuando aquí se pelean cárteles, eso ya complica mucho más las cosas. En Chiapas siempre tuvimos problemas, como en todo México. El llamado a las autoridades es de que vean la forma inteligente de desarmar a esos grupos armados. Los clérigos se sienten en riesgo y es que el último caso antes del padre Marcelo de un crimen a un prelado fue reportado en agosto cuando se confirmó la muerte de Isaías Ramírez, quien había desempeñado su actividad en Tuxtla Gutiérrez. Su cuerpo fue encontrado en la base del Puente San Fernando en Jalisco, luego de haber sido reportado como desaparecido tres días antes. Un informe del Centro Católico Multimedia señaló que entre 2018 y 2022 seis ministros de culto católico habrían sufrido. También está el caso del sacerdote José Guadalupe Rivas, cuyo cuerpo fue encontrado en un rancho cercano a la Hacienda Santa Verónica de Tecate, Baja California. Con la ejecución del párroco Sotzil, autoridades eclesiásticas desconfían de la rápida acción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Se está haciendo la investigación y no hay resultados todavía oficiales. Esta persona no coincide en la estatura, en las facciones. Padre Marcelo fue cuestionado sobre las amenazas que había recibido. Dijo que sí tenía medidas cautelares. Tenemos medidas cautelares otorgadas por la SID. Realmente la violencia ya no se aguanta, hay muchos muertos, hay muchos desplazados, hay muchos levantos. La violencia no deja exentos a los clérigos en este país, en donde los grupos del crimen organizado los amenazan y finalmente los matan. Claudia Lobatón, Meganoticias.